Es parte 2 Ok Mientras los astronautas Vienen cayendo Desde la nave Como iba diciendo Los astronautas Vienen cayendo de la nave ¿Podrán sobrevivir a esta? Lo veremos Aquí En este video ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡No, la nave! ¿Pero cómo regresaremos a casa? La nave se quedó atascada flotando No tengo ni la menor idea, manzana ¿Por qué? ¡Regresamos a la luna! Pensé que íbamos a ir a Mercurio Ahí no nos da más oxígeno, ¿sabías? Bueno, bueno, bueno Melún, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué regresamos al mismo sitio? Porque tengo debilidad a los aliens Como si existieran aliens ¿Vas a ver ahorita? ¿Qué estamos esperando? No sé Hola Hola No No es tan peligroso Hola Los hongos de otro planeta Venimos a derrotarlos Les dije, chicos Había aliens A pelear ¿Qué es? Pero no ¿Qué haces? No solo vine a matar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué me puse morado? Porque te voy Te voy a infectar Te voy a infectar De mi rastro azul ¿Qué? ¿Tu rastro qué? Mi rastro morado Eh Oh No Ah Es que puedes vencerme tan fácil así Oh, sí, claro Te doy una buena patada Para que te largues Oh En serio Ya veremos eso Quiero revancha cuando vengas No Oh, está bien Daré revancha Pero si haces una broma como esa No te voy a dar revancha Y vendrás conmigo al centro de aliens ¿Al centro de qué? ¿Sabes qué? Mejor te mando allá ¡Melón! ¿Qué le hiciste exacto? Terrestre Lo mando Eh Te dije que 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 vayas al Al centro de aliens No respetaré nada de un solo alien Ni siquiera nada No respetaré nada de ti Alien Pues eso ya lo veremos Eso ya lo veremos ¿Por qué no solo vienes a tu Vas a tu nave? Porque no sé qué le pasa Pero se queda flotando Así que Tú Cállate Eh Mejor tú Ay Manzana Ay No No veo nada Mi casco está lleno de De Mi casco está lleno de Esta cosa morada Eh ¿Por qué? Uy yo sí tenía Tiené un Des 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 Despermanente Solo miren Tengo 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 Pegamento Que Que Es Despermanente ¿Cómo? Si Es Un Pegamento Que Es Permanente Ahora Regresimos A Casa ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido! ¡Chicos, vámonos rápido antes de que venga el alien! ¡Vámonos! ¡Ya me metí! ¡Qué esperan! ¡Ya voy a comenzar la novi! ¡Espera, falta alguien! ¿Quién? ¡El un! ¡Ok, ya! ¡Ya me metí! ¡Está bien! ¡No! ¡Por qué! ¡No solo debo de estar aquí! ¡Por favor! ¡No! ¡Les daré una taza de café! ¡Solo quédense! ¡No! ¡Nunca! ¿Qué no vas a hacer? ¡Eh! ¡Les voy a dar una taza de café! ¿Tienes granos de café? ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Vámonos chicos! ¡Adiós chicos!